El jote de cabeza colorado y el jote de cabeza negra llamaron por teléfono al buitre leonado y le preguntaron cómo se hace para ir aquí, falta esta pega y nadie la está haciendo y no fue así en realidad pero ustedes ven que es un ave de alas grandes, negras como no encuentra comida cada rato, no se mueren tantos chiles, mueren pero no los dejan tirados entonces no tiene tanta comida y se calienta con el calor del padre sol grandes alas para planear y usar las corrientes ascendentes para gastar energía porque no encuentra comida uno de los mejores olfatos y vistas también, más viste que olfato, antes se creía que era al revés y tiene la cabeza sin plumas y el cuello también para meter la cabeza por el ano de los hermanos muertos y sacar el sistema digestivo que es la parte más blanda, patas especialmente desarrolladas para afirmar lo mismo que hace el cóndor, solo que a una mayor escala del otro suprimos más grande eso es el jote de cabeza colorado que uno normalmente lo ve por todos lados pero que también evita este lugar y ahí me hablaban delante, llegué justo donde estaban hablando el peuco, el que está enmarañado abajo el juvenil que está escondido ahí como buen cazador y joven, cierto, el que está a la derecha abajo esperando que alguien se descuide, es un rapaz porfiado es el espíritu de los chilenos y a veces no lo sabemos, porque es requete porfiado, cierto si ustedes están ahí como normales y tienen alguna presa que él quiera él se va a tirar entre ustedes, sobre todo los juveniles si la quiere va a ir, es el espíritu de nosotros, nosotros somos un país de gente porfiada y como sabemos poco, por lo menos eso nos ha servido para ir hacia adelante, normal arriba una hembra de cernícal, el helicón más pequeño de nuestro país, cierto, desaparece en ciertas épocas del año y aparece en el invierno, no, en el verano casi se van hacia las zonas cordilleras aparentemente, queda muy poco acá en la parte, y acá el bonito, miren, es el que le llamaban antes el peuco blanco, que es el bailarín, se detiene en el aire cuando detecta un ratón o una lagartija, cierto, y la trata de hipnotizar y se lanza en picada y abajo un falso, una subfamilia distinta de los halcones, se le llama falso halcón es un tío, cierto, el más abundante también de nuestras aves ramas y este señor, que está desapareciendo de casi todos los lugares de estos telos de Chile de día, si van en silencio, van a escuchar y van a ver estas madrigueras que se trasladan ellos no agotan la comida, comen raíces de las plantas nativas entonces cuando están agotando el lugar, toda la colonia se traslada a otro punto y deja descansar esa área, y como hizo hoy por todos lados, aireó el suelo cual lombriz que permite el desarrollo de las plantas de nuevo, y cuando llueve que se infiltra el agua hacia abajo es una serie de situaciones que provoca, y está desapareciendo porque no soporta al hombre ni a nuestros perros, y se va y por lo tanto, estas quebradas son el refugio de ellos es un animal vulnerable y que es presa además de varios de los señores que les mostré desde antes del bailarín, cierto, del feuco, del aguilucho que nos lo mostré también, que lo caza y de los zorros por eso todos esos carnívoros que hay, quizás una de las presas fácil es este rodedor hay un equilibrio en el lugar entonces, está funcionando la cadena alimentaria o la escala, la cadena trófica que se llama, bien amenazas, tiene varias, yo nombrar algunas, caza furtiva todavía andan gente con rifles de apostón, me di pena, venía llegando a Valparaíso y en una ferretería, como en muchas de Chile, tres rifles de apostón a la venta justo por donde le pasa el dulce cada vez son más poderosos, y uno de los grandes problemas de la casa furtiva en este lugar son las cantidades de jóvenes que les venden de los fracos ustedes también no se han dado cuenta, yo trabajo en un centro de rescate con las infestias pero cada vez que llega la navidad, para nosotros es símbolo de muerte ¿si? porque nos tenemos que preparar unos días después de la cantidad de animales que van a llegar heridos en algunos lugares por los papitos machos que le compran a su hijo un macho a Rizla Apostón para que salgan a matar esto no pasa con la hembra, es de los machos la situación la hembra nuestra, como todas, es más intuitiva desde el punto de vista del cuidado de las crías y por lo tanto, cuida las flores, el perrito, el gatito y eso la hace ser mucho más lista que nosotros, nosotros somos más torpes ¿bien? la inmobiliaria todos quieren estos lugares quieren lo que significa la belleza cética de esos lugares espacios fáciles además más baratos desde el punto de vista de la compra lógico pero significa hacerlos desaparecer ¿qué queremos como desarrollo? que todo sea una zona urbana o queremos preservar islas donde estos otros chilenos puedan sobrevivir así como nosotros y poder dereditarnos de ellos muchos incendios forestales ¿cierto? ¿qué les voy a hablar de los incendios forestales? lo han vivido en carne propia aquí en esta zona y en toda la zona y un país que no quiere entender y aquí no me voy a meter en la camisa de once horas pero que no quiere entender que tenemos que tener los grandes aviones para apagar fuego que sirven los helicópteres y sirven los aviones pequeños pero necesitamos toda la escala para apagar el fuego estamos de a poco y no lo solucionamos somos de terreno y aumento de la población humana es una amenaza constante en las quebradas zonas donde el estado no llega no se supervigila adecuadamente las poblaciones se instalan y después pese que hay decretos de sacarlos nunca suceden y las ocupan y desaparecen y la gente como lo pasan los caminos recolectores por sus lugares se van formando en sitios de relleno de basuras que es lo que ya saben que ha pasado aquí históricamente en las últimas décadas escuchen la vegetación nativa desde el fuego hasta la leña es gravísimo y lo vemos en esta y en otros parques ha ido disminuyendo debido a que hay un grupo de vecinos que se ha organizado y que ha estado cuidando el lugar pero es una amenaza constante y para eso se requiere educar ¿cómo se puede educar? no solo desde el colegio sino usando estos lugares para enseñarle a la gente a ser chilenos de verdad ¿si? porque a veces la gente nos jura que el ser chileno es porque uno vive aquí y tiene carne de identidad no es así hilo de volantil son una amenaza constante porque el chileno es flojo usa el hilo de volantil se cortó y ahora chilena uff quieren abocarlo ahí y los hilos siguen matando vía silvestre la cantidad de aves que llegan en primavera en septiembre ¿cierto? muertas por hilo de volantil son un gran problema entonces hay que restringir las áreas de uso de volantil son un grave problema para la fauna chilena hoy día no se usan a destajos ni en cualquier lugar bueno sigamos algunas ventajas pese a que tiene altos problemas ¿cierto? es de fácil acceso por lo tanto lo podemos ocupar y además tiene un grupo organizado que entendió que hay que cuidar está peleando con todos los dientes de que hay que defenderlo que hay que protegerlo ¿bien? y que siga creación de un parque natural ellos ya lo llaman así pero requiere el apoyo del municipio que lo declare a través de un decreto ¿si? ya hay varias municipalidades en la región que lo han hecho Cantagena en la que yo conozco Santo Domingo que fue la primera de la región de Valparaíso que le han hecho un decreto proteger la desopocadura de Camaya las municipalidades son diría yo el restamento más organizado para proteger el medio ambiente pero no lo saben porque tienen de todo escalera no sé un ejército de gente tienen todos los departamentos posibles ¿cierto? tienen todo y tienen nada les falta esta parte porque no hay otros uno que explora cierto CONAF SAC Senapesca tal vez el ejército pero en realidad si uno busca las municipalidades son las mejores preparadas de todas pero les falta la protección del medio ambiente lo tienen en el papel en la ley que dice pero no lo desarrollan y estas son oportunidades crear una ordenanza si usted medio ambiente está vomitando algunas ordenanzas ¿cierto? por ejemplo para los humedales uno tiene que adaptarlas nada más según los problemas que tiene o el tipo de depredado o humedales para poder cuidar esa mujer porque el chinero aprende realmente con este problema de educación que tiene con reglas pero tienen que ir mezcladas y hay que crear un plan de manejo que nos diga cómo cuidarla tiene algunas ventajas hay senderos ya elaborados podemos reutilizarlos detener la erosión con sistemas simples que se usan en varias partes de quebradas de Chile lo ha hecho con AFA en muchos parques nacionales por lo tanto la experiencia está es barata es simple una señal ética adecuada para que la gente cuando lo recorra pueda autoeducarse y entender lo que está mirando con miradores para que la gente de todas las edades pueda descansar disfrutarlo a su medida a su tiempo y presenta una tremenda oportunidad de hacer las cosas bien presenta una oportunidad de recreación controlada no hay por ahí a gritar y chillar ¿cierto? una recreación distinta educación ya lo he dicho todo el rato pero esa educación de verdad de conocer el mundo verdadero no este donde vivimos que es el falso ese el de verdad de donde venimos todos y una oportunidad muy importante excursiones caminatas que no es lo mismo fotografía natural turismo de interés especial todo el mundo habla de turismo de interés especial y un poco lo usamos y nos restringimos un turismo de interés especial que lo usamos en las zonas urbanas que son museos las salas de días artes ¿cierto? hay harto de eso aquí aunque siempre he reclamado que al proviso le falta un museo que refleje lo que no cuenta la historia de los piratas los navegantes antiguos o las expediciones científicas que pasaron por aquí las expediciones militares todo eso no lo reflejo no está no lo quiero buscar tan rica que la única ciudad que tiene esa historia casi en esta parte del pacífico no está pero bueno algún día estará no lo quiero buscar muchas gracias 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 bueno ahora va a continuar con Héctor Sopi Bañez un de marxiste de desarrollo regional y de la gente y después viene el... 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 ya ¿por qué no lo había llamado? ¿para hablar un poquito? ¿qué venía hay? no de seniors porance venía leía